Ok, este, ¿me puedes platicar un poquito sobre el origen del nombre? ¿Por qué decidieron llamarse Revolver? Mira, el origen del nombre está, fíjate, porque a nosotros nos gusta mucho Guns and Rose, ¿no? Entonces, la cuestión era sobre lo que hizo Slash con Velvet Revolver y sobre, para no ponerle pistolas como Guns y nosotros pusimos Revolver y en gusto en particular porque fíjate tú, a mí me gusta mucho el álbum de los Revolver, entonces todo es una unión de cosas y decidimos llamarlo Revolver, sencillamente Revolver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!